¡Suscríbete al canal! 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 La casa está patas arriba. Paez ha debido de largarse. Entendido. Rastrearemos su móvil e intentaremos localizarlo. ¿Qué hacemos mientras tanto? Abrid bien los ojos y preparaos. Saldremos de caza. Hunter, estamos en contacto con Paez. Os ponemos en comunicación directa. ¿Hola? ¿Hay alguien? Señor Paez, estamos en el punto de encuentro. Listo para sacarlo. Alguien le espió el soplo. Me persiguen. Estoy huyendo. Tendrán que venir hasta mí. ¡El mercado! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Muévase! Ponte a cubierto. Que no te vean. No dispares. Tenemos que averiguar si hay más por aquí. Despliega un sensor. Nos dará una mejor idea. Tendrán que ir a buscar. No dispares. ¡No te vean! ¡No es! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Acerco! ¡Vamos allá! ¡En basta! ¡Ha caído! ¡Los he acorralado! Ese era el último, estamos a salvo Vamos, vamos Esto no es seguro, es largo Ahí está, contacto visual con PAE, activa un sensor Desplegando sensor Contacto enemigo adelante Proteged al BIT, atacad al enemigo Uno menos Allá vamos Contacto a las doce Ustedes gringos serán que me maten ¡Ven, se bañan! ¡Uso grande! ¡Los conchego! ¡Se están cubriendo! ¡Avacido! ¡Util, junto al coche! ¡Enemigo muerto! ¡Muy bien! ¡Se vienen abajo ya! ¡Enemigo, la vengana, la ventana! ¡Avacido! ¡Avacido! ¡A la toce! ¡Enemigo ha batido! Hunter, aquí Twisting Intentaremos pasar por la zona de aterrizaje A ver si podemos sacar al BIT La zona de aterrizaje está al rojo Entendido, haremos lo posible Rápido ¡Lanza cohetes! ¡Lanza cohetes! ¡Lanza cohetes! ¡Lanza cohetes! ¡Lanza cohetes! ¡Lanza cohetes! ¡Fuera! ¡Todo el mundo fuera o los mato! ¡Vamos, vamos, venga! ¡Me cambio! ¡Disparan, Simba! ¡Me están acerriñando! ¡Un segundo! ¡Yo te ayudo, Day! Reagrupaos en torno a mí. Vamos a tener que subir. Hunter, Overlord, tenemos la señal del móvil del VIP. Le seguiremos el rastro por vosotros. Recibido. ¿Seguro que merece la pena todo esto? Negativo, pero la Day ya lo quiere y se lo entregaremos. Sabe que somos los buenos, ¿verdad? Sabe que somos su única salida y eso le va a tener que bastar. No parece alegrarse mucho de ello. Si logra sobrevivir, me encargaré de recordarle la suerte que tiene. Veamos qué tenemos. Quiero un sensor ahí dentro. Sensor listo. Enemigos, listos para irrumpir. Al frente. Fusileros enemigos, cuento cuatro. Ojalá que te manden a otro lado, al menos así. ¡Vamos, vamos! Uno menos. Overlord, Hunter, ¿cuál es la situación del paquete? Sigue en marcha. Los sensores térmicos muestran mucha actividad. Toda la zona está revuelta. ¿Grupo de búsqueda? Mezcladas con civiles. Tened cuidado a quien disparáis. Recibido. Vamos, muévase. Fuera, hay peligro. Han saltado al arma. ¡Juntos delante! ¡Enemigo abatido! ¡Blanco abatido! ¡Los disparan! ¡Se están moviendo! ¡En marcha! ¡Aplantearlos! ¡Contención! ¡Granada! ¡Va! ¡Marchando granada! ¡Abatido! ¡Enemigo! ¡El arma atacado! ¡Ha cubierto! ¡A cubierto! ¡Voy! ¡Cubridme! ¡Campión ligero! ¡De cobertura en cobertura! ¡No os pareis haber cubierto! ¡Me han acorralado! ¡Cubierto! ¡Yo me ocupo! ¡El ejército se ha lanzado! ¡Almas hijas! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uno menos! ¡Permiso para atacar! ¡Les falta mucho! ¡Estamos llegando señor! ¡No pierda la calma! ¡Me dijeron que enviarían a los mejores! ¡Habría que ver cómo son sus suplentes! ¡Ya nos falta poco! ¡En un par de minutos lo sacaremos de ahí! ¡Vamos coach! ¡Centraos! ¡Empalca! ¡A las 12! ¡Granada! ¡Recibidos! ¡Granada! ¡Culto enfrente! ¡Se están viniendo abajo! ¡Cuidados presionando! ¡Ventana! ¡Enemigo con fútil de acerto! ¡Uno al suelo! ¡Están en las calles buscándome! ¡Puede saberse qué coño hacen! ¡Estamos terminando por el camino señores! ¡A la monta! ¡Venga! ¡En marcha! ¡Venga! ¡En marcha! ¡Cantra de mi camino! ¡Vamos! ¡Vamos! Meteos por ahí debajo y ojo con la cabeza. ¡Venga! ¡En marcha! ¡Perdemos el tiempo! ¡Ghostly! ¡Poniendo se ha cubierto! ¡Va a grabar! ¡R.P.G.! ¡Cuidado! ¿Dónde? ¡Tejado! ¡Cuidado! ¡Enemigo abatido! ¡Abatido! ¡Justo delante! ¡Contención! ¡Zona asegurada! ¡Hemos terminado! ¡Aquí Pais! ¿Me recibe alguien? ¡Lo recibimos señor! ¡Adelante! ¡Estoy en el piso franco! ¿Tardarán mucho? ¡Dos! ¡Quizá tres minutos! ¿Estás seguro? ¡No! ¡Están fuera aquí mismo! ¡Mantenga la calma y la cabeza agachada! ¡No queremos que nos oigan venir! ¡Usad silenciadores! ¡No debería haber confiado en ustedes! ¡Su gente me dio garantías! ¡Señor! ¡Se lo aseguro! ¡Lo sacaremos! ¡Si hace lo que le digo! ¡Suprisa! ¡Mierda! ¡Pais! ¡Pais! ¡Vamos Goss! ¡Vamos Goss! ¡Démonos prisa! ¡Veo dos enemigos! ¡Fusileros! ¿Dónde? ¡En los escombros! ¡Desplegad sensores! ¡Desplegando sensor! ¡Tres! ¡Tres enemigos más en la zona! ¡Junto a ese contenedor! ¡Jefe en marcha! ¡No hagáis soltar ninguna alarma o matarán al BID! ¡Contacto! ¡Es ligero! ¡Justo enfrente! ¡Al infierno! ¡Entendido! ¡Como nos vean lo matarán! ¡Eso seguro! ¡Te van a detectar! ¡Ten cuidado! ¡Bajo confirmada! ¡Si nos descubren matarán a Paez! ¡Así que no los pillen! ¡No nos vean! Ubicación confirmada. Está ahí. ¿Cuántos? Cuatro. Además del PIB. Formación. Entraremos deprisa. Comprobad los objetivos. ¡Vamos! 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 ¡Arge! ¡El enemigo está acá! ¡A morir, hijos de puta! ¡A morir! Hunter, tenemos el paquete. Recibido. Twisting ha sufrido daño. Sigue volando, pero no podemos ponerlo en peligro. ¡Pues menudo rescate! ¡Pues menudo rescate! La gesta al rojo. Pasamos el plan de contingencia. Cambio de planes. Volveremos colina abajo. ¡Moveo! ¡Puedo caminar yo solo! ¡Parad aquí! ¡Denme un arma al menos! ¡Puedo luchar! No nos interesa que le vuelvan a disparar, señor. Formad en rombo en torno al PIB. ¡Bien, en marcha! ¡Cabier! ¡Ojo! ¡Puedo disparar! ¡Puedo disparar! ¡No nos traje a los enemigos! ¡Puedo! ¡Seguid disparando en el llanto en nuestro! ¡Deben, por favor! ¡Puedo ya! ¡Se acabó! ¡Voy a morir! ¡Aaah! ¡Ese espalda de ese esposo nos eliminará! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Moeaus! ¡Moeaus! ¡Vamos! ¡Espenza de la zona! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me habría ido mejor por mi cuenta! ¡Venga, no os paréis! ¡Moeaus! ¡Venga! ¡OH! ¡Oh! ¡Venga, por esta levantar! ¡Oh! ¡No! 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 ¡ 아! ¡Me jodas! ¡No me separéis yo! ¡Abajo al suelo! ¡Seguís cubriendo pared! ¡Se despega! ¡Cuidado a la estrella! ¡Hacemos el tiempo! ¡Vamos! ¡Podemos rodarlos! ¡Gan! ¡Vamos a la obra! ¡Vamos! 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 ¡Bárralos! ¡A la izquierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese tiene cuidado! ¡No he jugado al suelo! ¡Cubrido al fin! ¡Ataca! ¡Ataca! ¡De fuego al fuego! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡No estoy! ¡Just gonna play! ¡Vamos! Gracias.